DJ Bicel DJ Renz Hey mora, acuérdese Crean muchísimo en el amor Nea, eso todavía existe Se lo dice el Percho Y si la quiere como un hijo de puta No le vaya a poner los cachos Y si no la quiere pues no le dice el Percho y ya Baby salí tarde del camello hoy Aunque estallado estoy pa' donde sea yo voy Por ti lo que sea mi amor dime tú dónde estás No me dio pa' comprarte algo en el mall Pero aquí tengo un blog media cita de ron De lo poco que tengo te doy por ti me hago pelar Tú y yo hacemos el amor tan rico La pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar así a mí me toques a largastillos Ponte ready pa' que hagamos el amor bien rico La pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar así a mí me toques a largastillos La pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos La pasamos hijo de puta donde sea sin tener que ser ricos Feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser, pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos un maje a la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese jose Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Ese te es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Ese te es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Baby dile que la extraño Que no quiero a nadie más Ya no llamas pa' que le metas Pasé por tu casa williando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora Como en dos puntos la zeta Fui pa' me hagas yo pa' ver si te veía Estaba en mi jamie pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos los pibes policías Bebé no te encuentro Sé que soy un cabrón pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo La vieron en un party contigo Llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño Y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Baby, dile que la extraño Que no quiero a nadie más Esta noche Pase lo que pase No voy a mirar tus fotos en mi celular Así fuma y me emborracha Bajé en moto pa' el case Hoy salí con todos los gunters Y con los maleantes Todos borrados de diamantes Ellos me hacen el aguante Ey, pa' ver si me olvido de ti Las botellas llegan solas al VIP Adentro de la disco quemando Y ya tengo un par de gatas Que vienen por ahí Todas les gusta el Genesí Esta noche dejo una pa' mí Ey, aunque yo te siga pensando Aquí me tienes tomando Pa' olvidarme de ti Hablando claro, bebé Yo he tratado de explicar cómo se siente Si estoy partiéndote desde que tenías 20 más Ese culito está todo en el vientre Yo despechado y con ganas de verte Pero ya no está Yo guillado en rockstar Un culo cada pinta y no es por roncar Yo van diciendo que no te vuelva a llamar Y yo queriendo que esté encima de mí Como la alianza, lo piloteado Hoy salí con la corte Así que a la la Jordan machando la Porsche Todas las chimbitas que se reporten Entra de baño pa' hacerle ser el snorkel Van de moto pa'l case Hoy salí con todos los gunters Y con los maleantes Todos borrados de diamantes Ellos me hacen el aguante Ey, pa' ver si me olvido de ti Las botellas llegan solas al VIP Adentro de la disco quemando Y ya tengo par de gatas que vienen por ahí Todas les gusta el Genesí Esta noche dejo una pa' mí Ey, aunque yo te siga pensando Aquí me tienes tomando Por olvidarme de ti He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Porque veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana Diga, nosotras nunca tuvimos un plan Los temas se pegaron y empecé a girar Me hicieron comer mierda por tener afán Tenía el key guardado como son Gohan Me vine pa' la busa y volví a empezar Estar pelado pa' mi soya era normal Pero la chimba yo dije que tenía que apretar Prometí que cuando se me diera no le iba a bajar Hablando con los cuchos noches enteras De la rabia que me dio cuando me robaron temas Me dijeron que a Dios le agradeciera Que no vale la pena y que hiciera otra plena Llegamos hasta aquí y no nos vamos a ir Que pase lo que Dios quiera Estoy en el balcón tirado pa' atrás Pendiente de esas gonorreas Que después le están tirando la mala Y yo les tiro la buena Y yo les tiro la buena Wow, todo pasó como tenía que ser El flow de ustedes está cabrón pero el mío es AMG Prendiendo un blunt por EBG A veces pienso en la casa del barrio Y en toda la familia que se fue Siempre con Dios pa' que no me soltara Porque él fue primero que la ropa cara Muchos del corillo salían con raras Y el tiempo solo los de ese máscara Llegamos hasta aquí y no nos vamos a ir Que pase lo que Dios quiera Estoy en el balcón tirado pa' atrás Pendiente de esas gonorreas Que después le están tirando la mala Y yo les tiro la buena Y yo les tiro la buena Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy bebé Qué lindo el brucio que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa contigo Que siempre hay que bailo contigo Te digo cosas al oído Que a lo malo te quiero dar castigo Empecemos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te veo agresivo Hoy voy a darte castigo Yeah Acabamos de llegar Tú solo quieres parrear Esta paca es de cien Yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente La champán pa' regar La vi moviendo ese culo Y rapidito yo le dije Hola Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Ya sabe ya que era aún yo sigo caliente Me cogió la luz un voltaje de 220 Y con el que ya estaba no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy bebé Qué lindo el brucio que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre hay que verlo contigo Te digo cosas al oído Te hablo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Yeah Y yo voy a hacer una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo De estas chamaquitas tienen sus seteos Y las que se tire yo las bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo De estas chamaquitas tienen sus seteos Y las que se tire yo las bateo Y la que se tire yo las bateo Maestro Hey lady mi amor feliz cumpleaños Oh Hey Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Hey 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 Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco Uh Yeah Hey Que rica esta Ese cote pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Hey Ma Que hay pa' dañar Todavía switche llega pa' que chiche Tú me incita a pecar Uh Se me suelta el pelo se lo suelta Le gustan los gases, le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me la quiero montar Es seguro y me lo quiero perrear El majón se lo quiero sobar Yeah A la baby no le gusta roncar Cuidar no te le vayas a acercar Ella no pide y le quiere gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Hey Hey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato cabrón Y me dice que cuando es que la saco Uh Yeah Ma Que rica está Ese cote pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Hey Ma Que hay pa' dañar Todavía switche llega pa' que chiche Tú me incita a pecar Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que a ti me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Yeah Va a ser en el mismo cuarto en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TBT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Ta cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que a ti me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo En los planos me dicen que estoy desaparecido Ya yo ni sepa que te llamo mi amor Si tú no sientes lo mismo que yo Te dejaste ganar por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Ayer te vieron en la discoteca Ayer te vieron en la discoteca Seguías con mi pulsera en tu muñeca Esa sonrisa en tu muñeca Esa sonrisa en tu foto es feca Solo te pones pa' mi Y cuando te da la bellaquera Un día dice te extraño Y al otro no deseas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yeah Esto está cagón tu pichajera me afecta Me tienes escuchando canciones de la secta Extraño ese cuerpito y la pantalla en tu teta Que más chefe que yo tú no respetas Te gustan mis piquetes Te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago Más no entrego en detalles Venga más rico Yo nunca te fallé Pero te fuiste como James del Valle Que lo hacíamos demasiado De ese toto me quedé enviciado Ahora miro los videos y las fotos en nosotros Y termino encabronado ¿Por qué? Porque lo hacíamos demasiado De ese toto me dejó enviciado Ahora miro los videos y las fotos en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mí Que no te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te esteas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yo haces conmigo lo que te dé la gana Siempre peleas cuando me llamas Sabes cómo manipularme No va a negarme Cuando me llamas Yo voy a llegarle Oh, ah, ah, ah Me paras sin ropa Tú eres droga No sé quitarme Ni manejarme Y aunque hagan daño Tengo que curarme Oh, ah, ah Aunque me encantaría Verte otra vez Pa' volver a comernos Igual que ayer Solo te dejo saber Que ya yo me cansé de estar llamándote Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te esteas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te esteas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les sofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no sea la igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y ella haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Bebé, yo te marqué de madrugada Quería verte otra vez Otra vez Te dije no me dejes con las ganas No lo demos pa' después Pa' después Tú sabes que siempre he sido yo He sido yo El que te cuida en la calle Y te hace el amor Te hace el amor Puede que haya muchos tirándote Pero hoy se me dio Hoy se me dio Mucha gente queriendo mirar Pero esto es entre tú y yo Entre tú y yo No sé si eran las dos No me acuerdo la hora Estaba tan lejos Pero estaba sola Dijiste que me caías en una hora Quédate bronceadita de hora a hora Dile a todos esos piro que se abran Ninguno de ellos Ojalá ni me mete cabra A mí sin cojones si te habla Mientras sea yo el que te ama Te tabla Temprano se dormía Y al otro día pa' el bote Después la puse y yo me la comía Nos dimos pa' darte bebida Mientras te grababa Uno te borro de mi galería Y en cuatro te reías Este vas a dieta y quemamos calorías Chingamos toda la noche y hasta el otro día Tú sabes que siempre he sido yo He sido yo El que te cuida en la calle Y te hace el amor Te hace el amor Puede que haya muchos tirándote Pero hoy se me dio Hoy se me dio Mucha gente queriendo mirar Pero estrés entre tú y yo Entre tú y yo En cuatro te reías Este vas a dieta y quemamos calorías Si nos mostró la noche y hasta el otro día Ya, ya, ya . . . . No estaba fácil esa noche Me estabas peleando por lo delgote Yo pensando en tu cuerpo Y tú pensando lo peor Dime mami que es lo que Otra vez, otra vez En la playa de Belice Otra vez, otra vez Cuando la tana te delice Otra vez, otra vez En la playa de Belice Otra vez, otra vez Cuando la tana te delice Un boca con hielo Llegué pa' hablar Y habían tres barretos en el cenicero Tú resaltas Estabas tan chima Toda arreglada hasta el pelo No estaba fácil esa noche Me estabas peleando por lo delgote Yo pensando en tu cuerpo Y tú pensando lo peor Dime mami que es lo que Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez En la playa de Belice Otra vez, otra vez Cuando la tana te delice Otra vez, otra vez En la playa de Belice Otra vez, otra vez Cuando la tana te delice Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me celen Si eres fría como la nieve Pa' qué me tiras si me duele No esperes que solo me quedes Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por las teles Como lo canté yo a ti era leal Como ser el que estaba en real Tengo a toditos hablando A los santos están rezando Que no me siga funcionando Te quise tanto, te quise tanto que Se me olvida el tiempo que te regalé Tantas gaste yo pichando Pudiendo estar nadando En dinero y a todas chichándome Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me celen Si eres fría como la nieve Me tienes trepando paredes Me tienes trepando paredes Pa' qué me tiras si me duele No esperes que solo me quedes Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por las teles Me tienes trepando paredes Me tienes trepando paredes Me tienes trepando paredes Gracias por ver el video.